Para mí es la primera vez en Florida, por supuesto es la primera vez también en la Escuela Canadá. Soy muy feliz de venir a Florida a apoyar con Joan el proyecto piloto de enseñamiento de la lengua francés en la primaria. Soy muy orgulloso de estar aquí, de soportar, de fomentar este proyecto, que es un proyecto esencial para el enriquecimiento de los alumnos en las lenguas extranjeras. Para Francia es una oportunidad esto, el hecho de llegar al interior, el único departamento, o están apoyando en otros departamentos con este tipo de propuestas, con este tipo de iniciativas. Sí, sí, soy pronto a soportar todos los departamentos de Uruguay y visitarlos todos. Es una de diez escuelas que participa en este proyecto piloto. No, catorce. Catorce escuelas, perdón. Una de las catorce escuelas y hay escuelas en todos los lados del país. ¿Algo más que me quiera agregar? Florida no más. Bueno, gracias a los dos. Gracias. 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 Gracias.